Era una pequeña y tranquila ciudad, rodeada de frondosos bosques. Durante el día, todo parecía normal y apacible, pero cuando caía la noche, una escalofriante aura de misterio y terror se adueñaba de las calles y los corazones de sus habitantes. Cuenta la leyenda que en aquel lugar habitaba un espíritu maligno conocido como el espectro oscuro. Se decía que este ser atormentaba a las almas inocentes que se aventuraban en los alrededores del bosque, sediento de venganza por algún acto de crueldad sufrido en el pasado. La primera víctima fue un joven aventurero llamado Eric, decidido a desentrañar los secretos ocultos del bosque. Se adentró en él una noche oscura y tormentosa. Con cada paso que daba, el viento susurraba su nombre y las ramas de los árboles parecían agarrarlo con garras invisibles. Pronto, Eric se encontró perdido en un laberinto de árboles retorcidos. Las sombras danzaban a su alrededor, jugando con su mente y llenándolo de pavor. A medida que avanzaba, las voces susurrantes se hicieron más fuertes y una risa siniestra resonaba en sus oídos. De repente, emergió una figura oscura y encapuchada de entre los árboles. Era el espectro oscuro, con ojos vacíos y brillantes, que parecían penetrar en el alma de Eric. Paralizado por el miedo, Eric intentó huir, pero sus piernas se negaban a responder. El espíritu se acercó cada vez más, su risa retumbaba en el aire. Justo cuando el espectro oscuro estaba a punto de tocarlo, un rayo rasgó el cielo y una lluvia torrencial cayó sobre la ciudad. El espíritu se desvaneció en la oscuridad y Eric, agradecido por la salvación, regresó tembloroso a su hogar. Sin embargo, el encuentro había dejado una marca indeleble en su mente. A medida que pasaban las noches, más personas comenzaron a relatar encuentros aterradores con el espectro oscuro. Algunos afirmaban haber escuchado susurros macabros en sus sueños, mientras que otros decían haber visto sus ojos malignos brillando en la oscuridad. La ciudad se sumió en el caos y el terror. La gente evitaba salir de noche y las calles estaban desiertas. Los comercios cerraron y el ambiente se volvió opresivo y cargado de desesperación. Nadie sabía cómo detener el espíritu maligno que había tomado el control de sus vidas. Un día, llegó a la ciudad un hombre misterioso conocido como Samuel, un experto en lo paranormal. Se ofreció ayudar a los residentes a enfrentarse al espectro oscuro y liberarlos de su terrible presencia. Samuel se aventuró en el bosque por la noche, llevando consigo un amuleto sagrado y su coraje. Durante su travesía, Samuel se encontró con visiones horribles y aterradoras. Las sombras se retorcian a su alrededor, susurrándole al oído y tratando de apartarlo de su objetivo. Pero él se mantuvo firme y avanzó valientemente siguiendo la pista del espíritu maligno. Finalmente, Samuel llegó un claro en el corazón del bosque. Ahí, frente a él, estaba el espectro oscuro en todo su esplendor aterrador. Pero en lugar de huir, Samuel se enfrentó al espíritu con determinación y le recordó su humanidad perdida. El espectro tembló ante las palabras de Samuel y una lágrima solitaria rodó por su mejilla incorpórea. Lentamente, la oscuridad que lo envolvía comenzó a disiparse, revelando un alma atormentada y rota. Samuel extendió su mano y ofreció su ayuda al espíritu para encontrar la paz. Juntos, Samuel y el espectro oscuro emprendieron un viaje hacia la rendición. A medida que avanzaban, el bosque recuperaba su antiguo esplendor y la ciudad se liberaba de la maldición que había caído sobre ella. La gente comenzó a recuperar la esperanza y el miedo fue reemplazado por el agradecimiento hacia el valiente Samuel. Finalmente, el día llegó en que el espectro oscuro encontró la paz que tanto anhelaba. Desapareció en una luz brillante, liberado de sus ataduras y dejando atrás de sí un mensaje de redención y perdón. Desapareció en una luz brillante, liberado de sus ataduras y dejando atrás de sí un mensaje de